Promesas al que ora Por la oración, obstáculos tan grandes como montañas son traspasados, y lo que parecía imposible se allana. Por la oración, dificultades tan resistentes como murallas caen abatidas dándonos una salida victoriosa. Por la oración, pruebas como tempestades que se ponen sobre nuestro cielo y los oscurecen, se desvanecen y se hace la bonanza. Por la oración, peligros tan hondos como abismos se salvan y aquello que nos amenazaba deja de ser. Por la oración, el porvenir de nuestros seres queridos, que a veces nos parece tan incierto, se endereza y todo se arregla para el bien de ellos. Por la oración, mortificaciones hirientes como espinas no pueden ya causarnos daño ni malestar, porque Dios nos habrá dado su gracia para sufrirlas. Por la oración, y solo por la oración, nos enfrentamos valerosamente a la vida y nuestros antepasados lograron grandes proezas. Por la oración, Abraham salvó a Lot. Moisés oró y descendió manada del cielo. Jacob oró y se convirtió en príncipe de Israel. Josué oró y la tierra se detuvo, y el sol y la luna no se movieron. David oró y le fue perdonado su pecado. Jonás oró y el gran pez lo vomitó. Ana oró y Dios le dio uno de los hombres más santos de Israel. El ladrón moribundo oró y alcanzó el paraíso. Los discípulos oraron y el Espíritu los llenó y tembló el lugar donde estaban. Pablo y Silas oraron y fueron libertados de prisión. Jesús ha prometido responder nuestras oraciones y darnos la victoria. Confiemos en Él. Hay más de 30 mil promesas en la Biblia. Entonces, ¿por qué hay tan pocos cristianos que las conocen, disfrutan y reciben? Hay varias razones a esta pregunta, pero la principal razón es la ignorancia. Algunos dicen que hay tres mil y pico de promesas. Charles Spurgeon comentó que él había hallado siete mil promesas. Un rabino judío comentó que había hallado más de treinta mil promesas. ¿Cuántas hay en realidad? Si consideramos que una promesa divina es la acción de Dios de decir que hará o dirá algo, comprometiéndose u obligándose a ello el compromiso de hacer algo a futuro y que todas las promesas hechas a Abraham, a los hombres de Dios y al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento nos pertenecen también a nosotros ahora en Cristo. Y si se incluyen no solamente las promesas de bendición, sino también todas las profecías, advertencias y amonestaciones, además de todo lo que Dios nos ha dado como herencia en Cristo Jesús, entonces podemos asegurar que sí hay más de treinta mil promesas en la Biblia. Por ejemplo, a todos les gustan las promesas de Jesús que nos hará descansar, de que todas las cosas no serán añadidas, pero pocos entienden que cuando Jesús dijo en el mundo no tendrán aflicción, también nos está dando una promesa, porque está diciendo que algo se va a suceder a futuro en nuestras vidas. Una promesa de Dios define entonces como Primero, una palabra agradable a futuro, te bendeciré. Segundo, una palabra desagradable a futuro, serán perseguidos. Tercero, una declaración de Dios, no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre. Cuarto, una advertencia de Dios, su pecado los alcanzará. Quinto, una profecía, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Sexto, lo que Dios hizo a favor de otros. La Biblia contiene dos clases de promesas divinas. Las incondicionales y las condicionales. Una promesa incondicional es aquella cumplimiento, le incumbe solamente al Señor. El cumplimiento de la promesa no está sujeto a las personas ni a las situaciones. Un ejemplo sería la garantía de Dios de no enviar jamás otro diluvio para destruir toda la tierra. Génesis 9.11. No importa cómo proceda el mundo, Él no tomará de nuevo esta acción. La segunda clase de promesas divinas son las condicionales. En otras palabras, el Señor está dispuesto a actuar bajo ciertas condiciones. Es, por lo general, una declaración de sí, entonces, e implica nuestra participación. Veamos tres ejemplos de promesas condicionales que tienen que ver con la salvación, con el perdón y con la sabiduría. Primero, Romanos 10.9. Nos dice que la promesa de salvación es para quienes confiesen con su boca y crean en su corazón que Jesús es el Señor. Segundo, si venimos al Señor con una sinceridad, sincera confesión de pecado, tenemos la garantía de la limpieza y el perdón divino. Primera de Juan 1.9. El cumplimiento de esta promesa por el Señor depende de nuestra conducta u obediente. Tercero, Santiago 1.5 y 6. Nos dice que pidamos a Dios sabiduría, sin dudar que la recibiremos. Si nos acercamos al Señor con fe, Él nos dará entendimiento. Dios hará exactamente lo que ha prometido, pero Él exige nuestra obediencia, cooperación antes de cumplir sus promesas condicionales. Para recibir la bendición, debemos satisfacer las condiciones que Él ha puesto. Si nosotros esperamos que Dios cumpla su promesa, entonces cumplamos con nuestra parte. La razón principal, pues, de que hay tan pocos cristianos que conocen, disfrutan y reciben las promesas de Dios, es porque ignoran que hay muchas promesas en la Biblia y la mayoría son para nosotros y aún las que no las podemos aplicar a nuestra vida. Ignoran las promesas porque no leen la Biblia y no la estudian. Hay quienes, si leen la Biblia y la estudian y conocen las promesas, pero se sienten indignos y no merecedores de las promesas de Dios para su vida, o son muy racionales o muy teológicos. Y piensan que esas promesas, pues, eran para los personajes de la Biblia, pero no son para nosotros el día de hoy. Otros simplemente no cumplen con las condiciones establecidas por Dios para el cumplimiento de la promesa. Ahora, vamos a continuación a ver una enseñanza de 10 minutos de uno de mis favoritos predicadores, el primero es Beto. Como quiero yo ser cuando, sea grande. Sí. Charles Steinle, respecto de las promesas de Dios. En las Escrituras, las promesas sobresalen. Bien, de principio a fin, en toda la Biblia, encontramos una promesa tras otra. Son muestras del amor de Dios por nosotros, muestras de su amparo, muestras de lo que Dios quiere hacer por, en, y a través de nosotros. Y muestras de la voluntad, propósito y plan de Dios, no solo para nosotros, sino para todo su reino. Promesa tras promesa. Recuerden que, en todos los siglos pasados, ni una sola promesa ha sido olvidada. Todas las promesas que Él ha hecho, se han cumplido. Ese es el Dios a quien servimos. Cuando pensamos en todas esas promesas y en el hecho de que Él nos la dio, lo glorifican a Él, pero son para nosotros, deberían ser parte vital de nuestra vida. Todos los días deberíamos dar gracia por todas las promesas que Dios nos dio. Y tengan presente que, todos los que creen acerca de Él, todo lo que creen acerca de Jesús, todas sus convicciones, todo depende de las promesas de Dios. Cuando pienso cuán importantes son, veo lo trágico que es en la vida de muchos. Tenemos todas esas promesas, y es como tener un tesoro. Es un tesoro tan grande que no se puede contar ni medir. Muchos la tienen siempre muy cerca, pero no la aprovechan. ¿Qué gran pecado para un hijo de Dios ser seguidor de Jesucristo y tener innumerables promesas de parte de Dios y no hacerles caso? Las olvidamos, nos quejamos y lamentamos de lo que no tenemos, lo que hay en nosotros y por lo que pasamos en la vida, sin saber o indiferentes al hecho de que lo que necesitamos lo encontramos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos las promesas. ¿Por qué es de esperar que Dios haga promesas? Pues primero porque nos ama. Nos ama de manera total e incondicional. Si quisiéramos medir su amor, no hay manera. Y escuchen, promete guía, promete dirección, promete suplir lo que nos falta, promete ampararnos. Podríamos seguir y seguir con las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque él escuche, se da a conocer a nosotros en esas promesas. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Nadie más puede hacer esa promesa. Dice, te mostraré el camino en que debes seguir. Sobre ti pondré mis ojos y te guiaré. Solo Dios tiene ojos para toda persona. Podemos seguir por las Escrituras y ver las promesas de Dios. Pero muchos hijos de Dios viven, escuchen, viven pobres de promesa. ¿Entendieron? Pobres de promesa. Es decir, las tienen, pero no se acogen a ellas. Tienen las promesas, pero no las creen. Tienen las promesas, pero pasan necesidad. Tienen la promesa, pero dudan de Dios. Se quejan del estado de las cosas. Vean las promesas de Dios. La Biblia está llena de ellas. Están ahí para nosotros porque somos sus hijos. Dios hizo posible que vivamos esta hermosa vida en relación con Él, darnos lo que necesitamos y nuestros deseos. Él dice, si te deleitas en mí, te daré los deseos de tu corazón. Solo Dios puede hacer tal promesa. Al considerar las promesas, no podemos nombrar las promesas que usted y yo podamos efectuar. Solo podemos depender de Dios para que las supla. Bien. ¿Cómo sabemos que Dios guardará sus promesas? Porque escuchen, Él lo dice así. Y Dios no miente, dice la Biblia. Mentir va contra su naturaleza. Por tanto, por su mismo carácter, Dios no puede mentir porque Él no cambia. Si Dios es perfecto, lo será siempre. Si es verdadero, lo será siempre. Si es poderoso, lo será siempre. Si es santo, lo será siempre. Él no cambia. Pues bien, cuando se trata de las promesas de Dios y de lo que nos prometió en su palabra, ¿podemos estar seguros? Sí, podemos. Esta es la pregunta principal y a lo que quiero dedicar cierto tiempo. ¿Cuándo es mía la promesa para acogerme a ella? Las promesas de Dios pertenecen a su pueblo. Entonces, le pregunto, ¿es usted un hijo de Dios? Diga, amén. O sea, que las promesas de Dios son suyas. Amén. Si la promesa satisface una necesidad en mi vida. Cuando la promesa satisface algo personal que Dios prometió cumplir, prometió dar redirección. Por ejemplo, vean el Salmo 32, verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar sobre ti, fijaré mis ojos. Solo Dios puede prometerle eso. Así que, el asunto es este. ¿Cuándo puedo acogerme a la promesa? ¿Puedo acogerme ante una necesidad que Dios promete satisfacer en su palabra? Si dice que necesito instrucción y dirección en tomar alguna dirección, tengo la promesa. ¿Puedo acogerme a la promesa que Dios me dirigirá? Sí, porque es una promesa específica que nos dio en su palabra, una promesa específica para satisfacer una necesidad personal que todos tenemos. Y, por ejemplo, segundo, cuando el contexto bíblico lo permite, o sea, no podemos sacar un verso de la Biblia de su contexto y decir, oh, me acogeré a esto. ¿Cuál es su contexto? Veamos un buen ejemplo de eso, sería 1 Juan 5, versículos 14 y 15. Leámoslo un momento. Trato de escoger las que ustedes más conocen. Dice en el verso 14, y esta es la confianza, vean esto, es una promesa de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Escuchen, es una promesa de Dios, y ¿cuál es el contexto de esa promesa? Que si vengo a Él, con una petición, le pido dirección sobre algo, y Él me indica si es su voluntad. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye. Miren, no hay que adivinar, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay otra cosa muy importante, o sea, cuando el cumplimiento de su promesa le honra. Si pido a Dios algo que no me conviene, ante todo, Él no lo hará. Y si le pido algo egoístamente, eso no le honra. No puedo acogerme a eso. Por tanto, si algo honra a Dios, tenemos derecho a creer que honrará su promesa, Él cumplirá su promesa. Y escuchen, si concuerda con su voluntad inmediata para mi vida, que es uno de los criterios, si le piden algo que no es su voluntad para su vida, Él no contribuirá a lo que le piden. Vean esto. Pueden pasarse por listos y manipular las circunstancias, y hacer cosas que tal vez no son correctas, cosas ilegales o lo que sea, y conseguirlo solo para caer en su propia trampa y tomarse su propio veneno. Pero cuando andamos en la voluntad de Dios, tenemos derecho a acogernos a sus promesas, porque no queremos lo que no es su voluntad. Y creo que la mayoría de ustedes tienen edad suficiente para haberlo probado, y aprendieron que eso no sirve. Obedecer es lo que sirve. Si pido algo que encaja con su voluntad para mi vida, por ejemplo, todos hemos pedido cosas y pensamos, oh Señor, sé muy bien que no debí pedir eso, o después de orar un par de semanas o más, Dios le muestra, esa no es mi voluntad. La siguiente pregunta es, Dios, ¿cuál es tu voluntad? Se la mostrará así. No dijo pedir y se hostará. Usted busca conocimiento y sabiduría. Es decir, busca dirección para obedecerle, ¿cierto? Por tanto, él está obligado a contestar esa petición a sus hijos. Es un Dios de promesa. También, tengo derecho a cogerme a una promesa cuando ando en la voluntad de Dios. Vean esto. Cuando andan en obediencia a la voluntad de Dios, tienen derecho, el privilegio de acogerse a las promesas de Dios en su vida. Porque si andan en su voluntad, no querrán algo que no sea su voluntad. Imagínese lo insensato que es salirse de la voluntad de Dios. Porque usted hace esto. Vea. Dios extiende su mano para contestar su petición. Y cuando usted sale de la voluntad de Dios, pasa esto. Dios está dispuesto, pero usted no está en condiciones de recibirlo. O dicho de otra manera, cuando usted dice, Dios, quiero tal cosa, él no puede darle algo que no es su voluntad. Lo repito una y otra vez. La voluntad de Dios es el plan de Dios. Pero en esta situación particular, escuchen, no hay ninguna situación en su vida que no le interese a Dios ni una sola. No hay necesidad que no le interese. No hay nada que él no pueda proveer en su vida. Pero debemos decidir, ¿estoy dispuesto a hacerlo como Dios quiere, cuando Él quiere? Si estoy dispuesto, Dios me hizo una promesa y no puede fallar. No fallará incumplirla. Cinco mil sacos de cemento en una bodega nunca se convertirán en concreto hasta que sean mezclados con arena, grava y agua. De igual modo, las promesas de Dios no se cumplirán en nuestra vida a menos que se mezclen con la fe y se cubran con las condiciones. Primera promesa. Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La exhortación a permanecer en Jesús ha sido frecuentemente mal entendida, como si se tratara de una experiencia especial, mística, indefinible e inalcanzable. Pero Jesús deja claro que en realidad implica básicamente cuatro realidades concretas. Hay cuatro maneras que Jesús enseña cómo permanecemos en Él y lo que significa permanecer en Él. En primer lugar, la unión con Jesús depende de su gracia. Por supuesto que estamos activa y personalmente unidos a Cristo por la fe, como lo dice Él mismo en Juan 14, 12. Pero la fe en sí se basa en la actividad de Dios. Es el Padre quien, como el jardinero divino, nos ha injertado en Cristo. Es Cristo por su palabra que nos ha limpiado para prepararnos para la unión con Él. Como lo dice en Juan 15, 3. Todo es soberano, todo es por gracia. Dios nos ha unido en Cristo. Estamos en Cristo porque Dios nos unió en Cristo. Esa es la primera forma o lo primero que significa permanecer en Jesús. En segundo lugar, tiene que ver con mantener nuestra comunión con Él por medio de la confesión de nuestros pecados cada día. Cada vez que pecamos, por comisión, por omisión, por rebeldía, por error o involuntariamente, la comunión con Dios se interrumpe. De allí la necesidad de confesar nuestros pecados para que Dios nos limpie y podamos seguir permaneciendo en Él. La tercera forma o lo tercero que significa permanecer en Jesús es celebrar la cena del Señor todos los días porque Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre permanece en Jesús. De allí la importancia de practicar, de celebrar la cena del Señor diariamente si es posible. ¿Por qué? Porque cada vez que lo hacemos estamos permaneciendo en Cristo y al mismo tiempo estamos renovando o estamos volviendo a establecer la comunión con Dios si es que algún pecado involuntario o desconocido, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta. Como decía el Rey David, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y en cuarto lugar, y esto engloba las otras tres y si nosotros nos apegamos a permanecer en Cristo con esta cuarta forma, pues vamos a asegurar que estemos permaneciendo en Cristo en las otras tres. La unión con Cristo significa ser obediente a Dios. Permanecer involucra nuestra respuesta a la enseñanza de Jesús. Él dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes en Juan 15, 7. El Espíritu Santo confirma esta idea en Colosenses 3, 16 cuando dice, la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Una declaración muy relacionada con su exhortación que nos hizo en Efesios 5, 18. Sean llenos del Espíritu Santo en pocas palabras. Permanecer en Cristo significa permitir que su palabra, la palabra de Cristo, llene nuestras mentes, dirija nuestras voluntades y transforme nuestros afectos. En otras palabras, nuestra relación con Cristo, con Dios, está íntimamente ligada a lo que hacemos con nuestras Biblias. Entonces, por supuesto, en tanto la palabra de Cristo more en nosotros y el Espíritu nos llene, vamos a empezar a orar de una manera consistente con la voluntad de Dios. Recapitulando, permanecemos en Jesús al permanecer en la palabra de Jesús. Y hay cuatro maneras de cómo podemos permanecer en la palabra de Cristo. Primera, permanecemos en la palabra de Jesús cuando la escuchamos y la aceptamos con una actitud abierta y receptiva. Recuerdan cómo estudiamos ya la parábola del sembrador, que hay algunos que escuchan la palabra pero no la entienden, pues la semilla que cayó junto al camino. Otros que la oyen, la reciben con gozo, pero después se van porque cayó entre las piedras. Y los otros que los afanes y los placeres y las codicias los apartan, la que cayó entre los espinos. Esos son tres actitudes de cómo podemos recibir la palabra de Dios. Una mente cerrada, una mente superficial o una mente distraída. Y él dijo, miren lo que oyen, consideren cuidadosamente cómo escuchan. Segunda forma de cómo permanecemos en la palabra de Cristo es cuando leemos los evangelios. Muchos creyentes son más fieles en leer diariamente el periódico o su muro de Facebook todos los días que sus Biblias. Con razón no crecen. No podemos ver televisión por tres horas o estar en el internet por tres horas y después leer la Biblia por tres minutos y esperar crecer espiritualmente. Si leemos la Biblia por tan solo doce minutos al día podremos leerla toda en un año. Si dejamos de ver un programa de televisión de treinta minutos diariamente y en cambio de eso leemos la Biblia la leeremos toda la Biblia dos veces y media al año. Sin embargo, como aprendimos ya en lecciones anteriores debemos leer la Biblia en Cristo para permanecer en Jesús. Esto es leer toda la Biblia en paralelo a los evangelios. Una buena práctica sería leer dos capítulos de los evangelios uno de los proverbios uno de los salmos tres del Antiguo Testamento y tres del Nuevo Testamento y así con media hora diaria leeríamos en un año todo el Antiguo Testamento dos veces el Nuevo Testamento cuatro veces los evangelios dos veces los salmos y doce veces los proverbios. Tercera forma de cómo permanecemos en la palabra de Cristo al investigar o estudiar los evangelios que es lo que estamos nosotros haciendo aquí estamos estudiando por eso les animo a que hagan todas las tareas a que pues tomen notas de lo que estamos estudiando que repasen los cursos y la cuarta manera de permanecer en la palabra de Cristo es memorizando la palabra de Cristo no sé si ya te sabes Mateo 5 6 y 7 es lo más importante de la Biblia memorízate lo hay muchísimos métodos el cerebro es un músculo si y es un músculo que a medida que lo usas va creciendo entonces de esa manera es como permanecemos en Cristo eso es lo que significa permanecer en Jesús significa que no nos vamos a apartar de la comunión con él esto implica que no debe haber ningún pecado inconfeso en nuestras vidas y que cada vez que pequemos le confesemos a Dios nuestros pecados segunda promesa Juan 14 13 cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo la haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre yo lo haré Jesús hará todo lo que pidamos condiciones pedirle al Padre pedir en en el nombre de Jesús ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Jesús dijo muy claramente y haré todo lo que pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo pueden pedirme cualquier cosa en mi nombre y lo haré nueva versión en Juan 14 3 al 14 nos dice la versión internacional Dios Dios quiere responder nuestras oraciones pero también quiere que le pidamos en el nombre de Jesús muchos cristianos no tienen ni la más mínima idea de lo que significa en el nombre de Jesús escuchan que los cristianos terminan sus oraciones con en el nombre de Jesús amén y piensan que tal vez es una señal de que la oración estaba a punto de terminar algo así como una aprobación espiritual afirmativo buen amigo o lo que se tiene que decir al final de cada petición algunas personas piensan que en el nombre de Jesús es una especie de contraseña mística que te da acceso a Dios a una palabra clave como las transmisiones de radio policíacas que solo entienden los policías ¿qué significa entonces orar en el nombre de Jesús? veamos esta historia que me encantó mucho y que ilustra bien de manera de ejemplo y veamos un padre de familia llevó a su pequeño hijo a unos y a unos 14 amigos de su hijo a una fiesta de cumpleaños en una feria donde compró un rollo de muchos boletos para las atracciones y juegos mecánicos se paraba en la entrada de cada juego y cuando pasaban los niños su hijo y sus 14 amigos le daba a cada uno un boleto para que pudieran disfrutar de las atracciones en turno en algún momento durante el día levantó la vista y se dio cuenta de que había frente a él un niño pidiendo un boleto el padre de familia le preguntó ¿estás en la fiesta de mi hijo? y él dijo no respondió el niño a lo que el padre de familia preguntó ¿por qué entonces debería darte un boleto? escuchen entonces el niño se volteó señaló al hijo del hombre que estaba a unos metros de ellos el cual le sonrió a la distancia y le dijo tu hijo me dijo que me dieras uno entonces el hombre sin replicar le dio el boleto eso significa en el nombre de Jesús la segunda historia tiene que ver con el dueño de una panadería don José y que en uno de sus de sus empleados Carlos le solicitó el favor de presentarle una camioneta para mudarse de casa para poder estar más cerca de la panadería y trabajar mejor don José lo envió con un amigo de la infancia muy querido de él que tenía una compañía de fletes y mudanzas para que le hiciera el favor el empleado fue a dicha empresa pidió hablar con el dueño y cuando la secretaria preguntó quién lo busca y para qué el empleado simplemente dijo su nombre y que quería el favor de una camioneta prestada después de varios minutos la secretaria dijo a Carlos que el dueño estaba ocupado y que no podía atenderlo y que no le podía prestar nada desalentado el empleado Carlos volvió a la empresa y le contó a don José lo que había pasado entonces don José lo mandó de vuelta pero con instrucciones más claras preséntate y dile que vas de parte de don José el panadero solo di eso y cuando lo veas dile de mi parte que si te puede hacer el favor que necesitas pero pídelo para mí no para ti para sorpresa suya cuando Carlos regresó e hizo tal como se le había instruido el dueño dejó todo lo que estaba haciendo recibió con mucha alegría a Carlos inmediatamente le concedió la solicitud y le pidió que le diera saludos muy afectuosos a su gran amigo de la infancia este es el punto no tenemos ningún derecho a que Dios conteste nuestras oraciones le debemos mucho pero él no nos debe nada pero cuando venimos a pedirle a Dios no pedimos por méritos propios venimos por los méritos de Cristo solo debemos decir padre vengo a orar a ti porque así lo dijo tu hijo Jesús vengo por lo que Jesucristo ya hizo por mí en la cruz Jesús me ha prometido que puedo pedir en su nombre así que eso es lo que estoy haciendo en este momento además no se trata de pedir cualquier cosa que se nos ocurra Jesús dijo pedí todo lo que queréis y os será hecho hay una gran diferencia en todo lo que queréis que significa todo lo que necesites y todo lo que queráis que literalmente significa todo lo que se te ocurra todo lo que desees Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades no nuestras necesidades o caprichos entonces deberíamos analizar cada petición que hacemos a Dios si es conforme a su voluntad si es una necesidad que tenemos y si la respuesta a esa petición nos va a ayudar a ser más como Jesucristo dicho en otras palabras pedir en el nombre de Jesús que es pedir de parte de él como si Jesús lo estuviera pidiendo por nosotros no es lo mismo pedir una casa solamente para estar más cómodos y seguros que pedir una casa para servir a Dios y proclamar la palabra en ella lo cual tendría la premisa de que ya lo estoy haciendo en lugar donde vivo actualmente y no caer en el gaño de si Dios me da una casa entonces voy a hacer la iglesia en casa aquí el propósito principal es la actitud porque puedes para las demás personas tener una mala actitud en una petición pero tu actitud es correcta o tener una buena petición conforme a la voluntad de Dios pero la intención no es correcta pedir en el nombre de Jesús no es una fórmula mágica de repetir eso al final de cada oración significa pedir en la base de la autoridad que Cristo nos ha dado de parte suya es pedir como si Cristo mismo estuviera pidiendo al Padre en la cultura hebrea en el nombre de significa de parte de o como fue dicho por o en la autoridad de si pedimos cualquier cosa que glorifique a Jesús Dios mismo lo hará tercera promesa vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso Jesús nos hará descansar condición venir a Jesús cuarta promesa Mateo 6 6 pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará seremos recompensados en público condiciones entrar a nuestro aposento cerrar la puerta orar al Padre en secreto en secreto quinta promesa Mateo 7 7 pidan y se les dará busquen y encontrarán llamen y se les abrirá se nos dará hallaremos condiciones pedir buscar llamar ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? esto es algo que muchos como tienen esa mentalidad de que Dios ya lo sabe todo o sea si Él ya sabe lo que yo necesito ¿por qué no simplemente me lo da? ¿por qué orar si Dios ya lo sabe todo? simple y sencillamente porque Dios nos ama y quiere una relación con nosotros Dios es nuestro Padre así nos lo reveló Jesús y tanto nos amó que dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros para poder tener una relación con nosotros así como todo papá o mamá aunque conocen todo acerca de sus hijos sobre todo cuando están pues pequeños disfrutan cuando su hijo o su hija les habla así es Dios nuestro Padre Celestial de hecho los que hemos tenido hijos lo más emocionante para nosotros es cuando nuestro bebé empieza a decir sus primeras palabras eso produce emociones indescriptibles en nosotros los papás los padres del mismo modo Dios cuando empezamos a orar por primera vez eso le emociona a él y a medida que los hijos crecen lo que más emociona a los papás es que los hijos platiquen con ellos y lo que más los entristece es su silencio e indiferencia y que ya no hablen con ellos el saber esto nos debe animar a orar más sabiendo que Dios nuestro Padre aunque lo sabe todo disfruta y se deleita en nuestra conversación para con él Jesús nos enseña que podemos orar también sin vocalizar nuestras peticiones sin decirlas en voz alta y que no debemos repetir y repetir pensando que si repetimos muchas veces vamos a ser escuchado como ya hemos aprendido cuando oramos debemos expresar nuestras nuestras peticiones con la boca pero la oración no está limitada a las palabras audibles porque Dios conoce nuestros pensamientos la escritura dice que aún no está la palabra en nuestra lengua y aquí Dios ya la sabe toda y no sólo eso sino que Dios conoce y de las intenciones de nuestro corazón como decía Blanquita porque podemos decir una cosa con los labios pero sentir otra con el corazón y eso es a lo que Jesús llamó hipocresía y acusó a los religiosos de su época roban a Dios con sus labios pero su corazón estaba lejos de él muchos piensan que orar es hablar y hablar y hablar y hablan y hablan y hablan sin parar y terminan balbuceando parloteando y hablando por hablar y en vanas repeticiones pero en la oración Jesús nos enseña que hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar y que Dios escucha los pensamientos y las intenciones del corazón y que podemos orar en nuestra mente en silencio y que podemos orar en medio de una reunión o en una junta o en medio de una discusión o una situación y orar en nuestro corazón y Dios nos escucha el ejemplo de esto es Neemías en el antiguo testamento dice la escritura que cuando le servía al vino el vino al rey el rey le preguntó por qué estaba triste la biblia dice que Neemías oró al Dios del cielo y entonces dio respuesta al rey como oró oró en su corazón oró en ese mismo momento miren el saber que podemos orar aún con la mente y el corazón nos da la posibilidad para orar en todo tiempo y en todo lugar además en el evangelio dice la escritura que la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá debemos vivir por fe andar por fe en fe y no por vista la oración es un acto de fe pues oramos a un Dios invisible que no se ve ni se palpa ni se oye ni se siente aunque a veces Dios puede manifestarse así y lo podemos sentir si él desea si él desea que oigamos algo o veamos algo pero por lo general eso lo hace Dios cuando estamos recién convertidos y somos niños espirituales pero a medida que crecemos Dios requiere fe porque sin fe es imposible agradar a Dios entonces aunque Dios ya lo sabe todo oramos porque él es nuestro padre y se deleita en escucharnos porque al orar estamos demostrando nuestra fe yo aprendí muchísimo más acerca de esto por qué orar si Dios ya lo sabe todo Dios ya sabe lo que le voy a decir por qué tengo que decírselo entonces cuando al principio empecé a viajar para Colombia pues me iba todo un mes ya nada más me iba 15 días yo extrañaba mucho a Blanquita a mis hijos en ese tiempo uno pues tenía que ir a una caseta telefónica pedir la llamada y ya me contaba de mis hijos y todo me pasaba con ellos y parecían como mudos ¿cómo estás hijo? bien ¿y qué hiciste? nada ¿y qué vas a hacer hoy? nada y cuéntame yo quería que me contaran y que me platicaran cosas pero no les sacaba ni una palabra o sea no y no me no me contaban nada nada y yo los quería oír entonces un día pues Blanquita me dijo oye tus hijos están muy emocionados porque ya saben contar hasta el 100 le digo ¿en serio? sí ya saben contar hasta el 100 y entonces se me prendió el foco y ya cuando me pasa cuando uno le dijo oye hijo que ya sabes contar hasta el 100 me dijo sí no te creo le digo a ver no sí ya sé contar hasta el 100 a ver y empezó uno uno dos tres cuatro cinco seis siete nueve once doce trece quince pero cuando llegó al 20 empezó a 21 a 22 yo estaba oyendo la 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 cuenta y yo estaba llorando estaba por dentro se me revolvía todo de estar escuchando la voz de mis hijos que me estaban contando del 1 al 100 oí y estaba llore y llore emocionado escuchando a mis hijos contarme del 1 al 100 ahora que yo no sé contar del 1 al 100 claro que lo sé yo sé que sigue del 40 sigue el 41 yo sé exactamente cómo empieza y cómo acaba porque entonces quería que me estuvieran contando del 1 al 100 porque son mis hijos porque son mi sangre y es lo mismo con Dios cuéntale que hiciste el día anterior él ya lo sabe pero él quiere escucharlo él quiere oírlo porque es tu papá y te ama y Dios se deleita y poco a poco vamos aprendiendo cómo orar y cómo disfrutar de todas las promesas que él nos ha dado sexta promesa Mateo 17 20 21 les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza podrían decirle a esta montaña trasládate de aquí para allá y se trasladaría para ustedes nada sería imposible nada nos será imposible condiciones tener fe como un grano de mostaza perseverar en la oración ayunar séptima promesa Mateo 21 20 22 Marcos 11 22 24 los discípulos se asombraron al ver esto cómo es que se secó la higuera tan pronto preguntaron ellos les aseguro que si tienen fe y no dudan les respondió Jesús no sólo harán lo que he hecho con la higuera sino que podrán decirle a este monte quítate de ahí y tírate al mar y así se hará si ustedes creen recibirán todo lo que pidan en oración tengan fe en Dios respondió Jesús les aseguro que si alguno le dice a este monte quítate de ahí y tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá lo obtendrá por eso les digo crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán recibir todo lo que pidamos condiciones tener fe en Dios no dudar en el corazón pedir creyendo creer que será hecho lo que decimos creer que recibiremos lo que pedimos puede que Dios nos haga esperar pero él nunca llegará tarde el labrador trabaja toda la primavera y verano aunque nunca ve la cosecha sin embargo cuando la cosecha llega se da cuenta que valió la pena esperar